El cáncer de arena, el cáncer de arena, ready, ready, ready Y estos son los mensajes que la gente debe escuchar Mi mujer se me enfermo, mi mujer se me enfermo El cáncer me la mató, el cáncer me la mató El día de su entierrollo, el día de su entierrollo Me dieron ganas de matarme a mí, me dieron ganas de matarme a mí Ahora hago papel de padre y de madre Ahora hago papel de padre y de madre A mi mujer se la llevo el cáncer A mi mujer se la llevo el cáncer Y tanto que yo luché por salvar a mi mujer Le daba la medicina y todo lo que quería Y tanto que yo luché por salvar a mi mujer Le daba la medicina y todo lo que quería Ahora quedamos desamparados Ahora quedamos desamparados Luchando por su vida todo fue en vano Luchando por su vida todo fue en vano Y tanto que yo luché por salvar a mi mujer Le daba la medicina y todo lo que quería Y tanto que yo luché por salvar a mi mujer Le daba la medicina y todo lo que quería A mi mujer el cáncer se la llevo Y no me la devolvió Destinos que Dios le dio A mi mujer el cáncer se la llevo Y no me la devolvió Y no me la devolvió Luchando la vida en vano Luchando la vida en vano Destino que Dios le dio Amor Destino que Dios le dio El cáncer de arena El cáncer de arena El cáncer de arena Mi mujer se me enfermó Mi mujer se me enfermó El cáncer me la mató El cáncer me la mató Ay, 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 yo El, 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 el Roque Pérez y Quique Santiago, cuídense Destino que Dios le dio Amor Destino que Dios le dio Amor Y yo no sé cómo voy a hacer